Hoy leemos Un hombre de negocios, un cuento de Edgar Allan Poe. De manera general, sus cuentos pueden dividirse en ocho grupos sucesivos. Cuentos de terror, de lo sobrenatural, de lo metafísico-analítico, de anticipación y reestrospección de paisaje, de lo grotesco y satíricos. El mismo decía de sus cuentos, no considero a ninguno de ellos mejor que otro. Hay gran variedad de clases y esas clases son más o menos valiosas, pero cada cuento es igualmente bueno en su clase. Y ahora, sin más preámbulo, demos paso a Un hombre de negocios, de Edgar Allan Poe, que espero que te guste. El hombre de negocios Un cuento de Edgar Allan Poe Soy un hombre de negocios. Soy un hombre metódico. El método es lo que cuenta, después de todo. Pero a nadie despreció más profundamente que a esos excéntricos que charlan mucho sobre el método sin entenderlo. Y que se atienen estrictamente a la letra mientras violan el espíritu. Individuos, así, se pasan la vida haciendo las cosas más desorbitadas, de una manera que ellos califican de ordenada. Pero esto es una paradoja. El verdadero método pertenece tan solo a lo que es normal, ordinario y obvio, y no se puede aplicar a nada. ¿Acaso sería posible referirse a una nube metódica o a un fatuo sistemático? Mis nociones sobre este punto podrían no haber sido todo lo claras que son de no mediar un afortunado accidente que me ocurrió en la infancia. Una bondadosa y anciana niñera irlandesa, a quien no olvidaré mi testamento. Me agarro un día por los pies. En momentos en que yo alborotaba más de lo necesario y luego de hacerme rebolar dos o tres veces, me maldijo empecinadamente por ser un mocoso gritón, y me convirtió la cabeza en una especie de tricornio, golpeándola contra un poste de la cama. Debo reconocer que esto decidió mi destino e hizo mi fortuna. No tardó en salirme un gran chinchón en la coronilla el cual se convirtió para mí en el órgano del orden. De ahí proviene ese marcado gusto por el sistema y la regularidad que me han convertido en el distinguido hombre de negocios que soy. Para mí, lo más odioso en esta tierra es un hombre de genio. Los genios son una colección de asnos redomados. Cuanto más geniales, más asnos. Y no hay ninguna excepción a la regla. Imposible hacer un hombre de negocios de un genio. Sería como querer sacar dinero a un judío o nueces a un abeto. Dichos seres se salen continuamente del buen camino para dedicarse a alguna ocupación fantástica o a ridículas especulaciones totalmente divorciadas de las cosas bien ordenadas. Jamás hacen negocios que puedan considerarse como tales. Resulta fácil descubrir a estos personajes por la naturaleza de sus ocupaciones. Si alguna vez repara usted en un hombre que se instala como un comerciante o fabricante que fabrica algodón, tabaco o cualquiera de esos excéntricos productos que se ocupa de tejidos, jabón o algo parecido o pretende ser abogado, herrero o médico es decir, cualquier cosa fuera de lo usual pues bien, tenga la seguridad de que es un genio y, por tanto, de acuerdo con la regla D3 es un asno. En cuanto a mí no tengo absolutamente nada de genio sino que soy un hombre de negocios normal. mi diario y mi libro mayor pueden demostrarlo en un minuto están bien llevados aunque sea yo quien lo dice y no es el reloj quien va a ganarme en mis hábitos de esa actitud y puntualidad lo que es más mis ocupaciones han coincidido siempre con las costumbres ordinarias de mis semejantes y no es que este respecto me sienta en lo más mínimo agradecido a mis débiles progenitores quienes sin duda hubieran hecho de mí un redomado genio si mi ángel guardián no hubiese acudido oportunamente a socorrerme. En las biografías la verdad es lo que cuenta y muchísimo más en una autobiografía no obstante apenas espero que me crean y afirmo solemnemente que mi pobre padre me hizo ingresar a los quince años en la oficina de lo que él llamaba un respetable comerciante y comisionista en ferretería que hace excelentes negocios. Excelentes negocios excelentes disparates diría yo como consecuencia de esta locura tuve que volverme dos o tres días después a casa de mi obtusa familia víctima de un exceso de fiebre y sufriendo los más violentos y peligrosos dolores en la coronilla vale decir alrededor de mi órgano del orden estuve entre la vida y la muerte durante seis semanas y los médicos me desahuciaban pero aunque sufrí mucho quedé muy agradecido me había salvado de convertirme en un respetable comerciante y comisionista en ferretería que haría excelentes negocios y bendije la portuberancia que había coda ayudado a mi salvación así como a la bondadosa mujer que había puesto dicho medio a mi alcance. La mayoría de los chicos se escapan de su casa entre los diez y los doce años pero yo esperé hasta los dieciséis y ni siquiera creo que me hubiese ido de no oír hablar a mi madre sobre un proyecto de instalarme por mi cuenta con un negocio de almacén. Un negocio de almacén nada menos. Inmediatamente resolví marcharme a fin de iniciar por mi lado alguna tarea decente sin seguir esperando el resultado de los caprichos de aquellos excéntricos viejos ni correr el peligro de que al final hicieran de mí un genio. mi proyecto se vio coronado por el mejor de los éxitos en la primera tentativa y al cumplir los dieciocho años me encontré haciendo amplios y proficuos negocios en el renglón de la propaganda callejera desastrerías. Las onerosas tareas de mi profesión sólo podía llevarlas a cabo gracias a la rígida fidelidad a un sistema que constituía un rasgo distintivo de mi inteligencia. El método escrupuloso caracterizaba tanto mis acciones como mis cuentas. En mi caso no era el dinero sino el método quien hacía al hombre por lo menos aquello que no hacía el sastre que me empleaba. Todas las mañanas a las nueve me presentaba para éste me entregaba las ropas del día. A las diez ya me hallaba en algún paseo de moda o lugar frecuentado por el público. La precisión y regularidad con que hacía girar mi elegante persona a fin de mostrar sucesivamente cada porción de mi vestimenta era la admiración de todos los conocedores del oficio. Jamás llegaba al mediodía sin que regresara con algún cliente a las astrerías de los señores corte y vuelva. Lo digo orgullosamente pero con lágrimas en los ojos porque aquella firma se condujo conmigo de la manera más ingrata. la moderada cuenta por la cual disputamos para finalmente separarnos no puede considerarse en momento alguno excesiva. No lo pensarían así aquellos que conocen a fondo la profesión. De todas maneras siento tanto orgullo como satisfacción al permitir que el lector juzgue por sí mismo. El punto en disputa de mi cuenta era el muy moderado precio de dos centavos por el cuello de papel. Doy mi palabra de honor de que no era un precio exagerado. Se trataba de uno de los cuellos más limpios y bonitos que he visto nunca y tengo buenas razones para creer que influyó en la venta de los tres completos grises. Sin embargo el socio principal de la firma solo quiso pagarme un centavo tomando a su cargo la demostración de cuántos cuellos podían obtenerse con una hoja de papel de oficio. Inútil señalar que insistí en el principio de la cosa. Los negocios son los negocios y deben ventilarse como corresponde. No alcanzaba a distinguir ningún sistema en el hecho de que me estafaran un centavo. Un evidente fraude del cincuenta por cien y mucho menos un método. Abandoné de inmediato el empleo de los señores corte y vuelva instalándome por mi cuenta en el negocio de mal de ojo que es una de las ocupaciones ordinarias más lucrativas respetables e independientes. También aquí entraron en juego mi estricta integridad economía y rigurosas costumbres comerciales. Pronto me encontré en plena prosperidad y no tardé en ser muy conocido y señalado. La verdad es que jamás me metí en negocios sensacionalistas sino que me atuve a la antigua y extenente rutina de la profesión en la cual seguiría actualmente de no ser por un pequeño accidente que sobrevino en el curso de una de las operaciones habituales. Toda vez que un ávaro rico o un heredero manirroto o una sociedad en vacarrota se decida construir un palacete no hay en el mundo mejor cosa que impedir que lo hagan y toda persona inteligente sabe cómo arreglárselas para ello. En realidad esta intervención constituye la base del mal de ojo como profesión. En efecto tan pronto como alguna de las gentes nombradas proyecta levantar un edificio nosotros los hombres de negocios adquirimos un bonito rincón de lote donde va a edificarlo buscando quedar situados frente al mismo o al lado. Hecho esto esperamos hasta que el palacio anda mal ya por la mitad y entonces pagamos a un arquitecto de buen gusto para que nos levante a nuestra vez una cabaña de barro sumamente decorativa o una pagoda oriental o holandesa o un chiquero o alguna fantasía ingeniosa sea esquimal kick capú o otentot como es natural no podemos consentir en demoler dicha construcción por menos de un precio superior en un 500% al de nuestro lote material de construcción como como ¿cómo podríamos de otro modo? lo pregunto a los hombres de negocios sería irracional suponer semejante cosa y sin embargo no faltó una sociedad de aventureros que me pidió que lo hiciera a mí nada menos ni que decir que ni siquiera contesté a tan absurda propuesta pero aquella misma noche consideré mi deber cubrir el frente de su palacio con negro de humo aquellos irracionales villanos me metieron en la cárcel y cuando salí las personas vinculadas con el negocio del mal de ojo se vieron forzadas a interrumpir sus relaciones conmigo el negocio del asalto y agresión en el cual me vi forzado a aventurarme a fin de ganar el sustento no se adaptaba muy bien a mi delicada constitución pero de todos modos lo tomé de buen grado y me vi protegido como antes por los severos hábitos de metódica precisión que me habían inculcado aquella excelente nodriza por cierto que sería el más vil de los hombres si no la tuviera en cuenta en mi testamento observando repito el sistema más estricto en todas mis operaciones y llevando mis libros con mucho cuidado pude superar grandísimas dificultades estableciéndome por fin de manera muy cómoda en la profesión estoy seguro de que pocas personas han tenido un negocio tan agradable como el mío copiaré una o dos páginas de mi diario lo cual me evitará hablar en especial de mí mismo condenable práctica la cual no se rebaja ningún hombre de altas miras el diario en cambio no miente nunca 2 de enero vi a snap en la bolsa me acerqué y le pisé los pies cerró el puño y me tumbó al suelo excelente volví a levantarme tuve una ligera dificultad con bang mi abogado quiero mil dólares de indemnización pero insiste en que por un mero puñetazo no conseguiremos más que 500 memorándum debo quitarte de encima a bang carece de sistema 3 de enero fui al teatro en busca de graf lo vi en un palco de la segunda fila entre una dama gruesa y otra delgada los estufe mirando con los gemelos hasta que la dama gorda enrojeció y dijo algo entré entonces en el palco poniendo la nariz al alcance de la mano no me quiso tirar de ella me soné e hice otra tentativa nada me senté entonces me puse a guiñar el ojo a la dama flaca hasta tener la satisfacción de que me agarraran por el cuello y me tiraran a la platea dislocación de cuello y pierna derecha completamente estillada volví a casa contentísimo bebí una botella de champán y asenté en mis libros al joven graf por la suma de cinco mil dólares mi abogado dice que todo saldrá bien quince de febrero llegué a un acuerdo con el caso mister snap ingresó consignado cincuenta centavos dieciséis de febrero perdí el pleito contra el canalla de graf quien me hizo un regalo de cinco dólares costa de procesos cuatro dólares y veinticinco centavos beneficio neto setenta y cinco centavos pues bien en un periodo tan breve puede verse por lo que antecede que había obtenido un beneficio de un dólar y veinticinco nada más que en los casos de snap y groove por lo demás aseguro solemnemente al lector que estos extractos han sido tomados de mi diario al azar un viejo y muy cierto adagio afirma sin embargo que el dinero no es nada al lado de la salud pronto descubrí que los esfuerzos de mi profesión no convenían a mi delicada constitución cuando no me quedó hueso sano en el cuerpo y mis amigos al encontrarme en la calle no se atrevían a asegurar que yo fuera Peter Profit en persona se me ocurrió que lo mejor era cambiar de negocio consagré por tanto mi atención al barrido de las aceras y me dediqué al mismo durante varios años lo malo de esta ocupación está en que demasiadas personas se aficionan a ella y la competencia se vuelve excesiva cualquier ignorante que no tiene inteligencia en cantidad suficiente como para abrirse camino como anunciador callejero en el mal de ojo o en el asalto y agresión piensa que le irá perfectamente como barredor de aceras pero nunca hubo idea tan errónea como la de creer que para este negocio no hace falta inteligencia y sobre todo que en él se puede prescindir del método por mi parte solo lo practicaba al por menor pero mis viejos hábitos de sistema me mantenían magníficamente a flote en primer lugar elegí con todo cuidado el cruce de calle que me convenía y jamás arrime una escoba a otras aceras que no fueran esas tuve buen cuidado además de contar con un excelente charco de barro a mano del cual podía proveerme un instante gracias a todo ello llegué a ser conocido como hombre de confianza y permítaseme decir que en los negocios esto representa la mitad de la batalla ganada jamás persona alguna que me hubiera ofendido tirándome tan solo un cobre alcanzó a llegar al otro lado de mi cruce con los pantalones limpios y como mis costumbres comerciales en este sentido eran suficientemente conocidas nunca me vi sometido al menor abuso de haber ocurrido así no lo habría tolerado puesto que no pretendía imponerme a nadie no estaba dispuesto a que nadie se burrara de mí claro que no podía impedir los fraudes de los bancos el cierre de sus puertas me creaba inconvenientes ruinosos pero los bancos no son individuos sino sociedades y las sociedades carecen de cuerpos donde se puedan aplicar punta pies y de almas que mandar al demonio estaba ganando dinero en este negocio cuando en un momento haciago me dejé tentar e ingresé en la salpicadura de perro profesión un tanto análoga pero de ninguna manera tan respetable a decir verdad estaba muy bien instalado en pleno centro y tenía lo necesario en materia de betún y cepillos mi perrito era muy gordo y estaba habituado a todas las variantes del oficio pues llevaba en él largo tiempo y me atrevo a decir que lo comprendía nuestra práctica general era la siguiente luego de revolcarse convenientemente en el barro Pompeyo se instalaba en la puerta de la tienda hasta ver a un dandí que venía por la calle con los zapatos reducientes se le acercaba entonces y se fordaba unas dos veces contra él como es natural el dandí juraba abundantemente y luego miraba en torno en busca de un lustrador de zapatos y allí estaba yo bien a la vista con betún y cepillos el trabajo sólo tomaba un minuto y su resultado eran seis centavos esto me bastó por un tiempo yo no era avaricioso pero en cambio mi perrito sí lo era le cedía un tercio de los beneficios hasta que le aconsejaron que pidiera la mitad imposible tolerar semejante cosa de modo que luego de discutir nos separamos por un tiempo ensayé la profesión de organillero y debo admitir que me fue bastante bien es un negocio sencillo directo y que no requiere aptitudes especiales puede usted comprar un organillo por muy poco dinero y a fin de ponerlo en buen estado basta abrirlo y darle tres o cuatro martillazos mejora el tono del instrumento para sus finalidades comerciales mucho más de lo que usted imaginaría hecho esto no hay más que echar a andar con el organillo a la espalda para ver un jardín delantero bien cubierto de grava y un llamador envuelto en piel de ante se detiene uno entonces y se pone a dar vueltas a la manilla adoptando el aire de quien está dispuesto a quedarse ahí y tocar hasta el juicio final muy pronto se abre una ventana y alguien arroja seis peniques pidiendo al mismo tiempo deje de tocar y váyase estoy enterado de que ciertos organilleros han aceptado marcharse por esta suma por mi parte mis gastos de capital eran demasiado grandes para permitirme hacerlo por menos de un chelín obtuve buenos beneficios con esta ocupación pero de todos modos no me sentía satisfecho y acabé por abandonarla diré la verdad trabajaba con el inconveniente de carecer de un mono aparte de que las calles de norteamérica son tan sucias el populacho tan molesto y no digamos nada de la cantidad de mocosos traviesos estuve sin empleo algunos meses pero por fin a fuerza de gran perseverancia logré introducirme en el falso correo en este negocio las obligaciones son sencillas y procuran bastante beneficio por ejemplo de mañana muy temprano tenía que preparar mi fajo de cartas falsas dentro de cada una escribía unas pocas líneas sobre cualquier cosa con tal de que tuviera un aire misterioso y firmaba aquellas cartas Tom Dabson o Bobby Tompkins cerradas y lacradas procedí a aplicarle falso sello de Nueva Orleans Bengala Botany Bay o cualquier otro lugar muy distante me ponía luego en marcha como si llevara mucha prisa siempre llamaba a las casas importantes entregaba una carta y recibía el pago del porte correspondiente nadie vacila en pagar el porte de correos por una carta especialmente si es voluminosa la gente es tan estúpida y ni que decir tiene que me sobraba tiempo para dar vuelta a la esquina antes de que tuviera tiempo de enterarse de la epístola lo peor de esta profesión es que me obligaban a caminar mucho y rápidamente así como a variar de continuo mi itinerario además me producía grandes escrúpulos de conciencia jamás he podido tolerar los insultos a las personas inocentes y la forma en que toda la ciudad maldecía a Tom Dabson y a Bobby Tompkins era realmente muy penosa de escuchar terminé lavándome las manos del asunto lleno de repugnancia mi octava y última especulación consistió en la cría de gatos dicho negocio me resultó el más rentable y lucrativo de todos sin que me diera el menor trabajo como he sabido la región está plagada de gatos al punto que recientemente se debatió en la legislatura en una memorable sesión un pedido de ayuda firmado por ayuda de numerosas personas respetables en aquel momento la asamblea se hallaba excepcionalmente bien informada de los problemas públicos y coronó sus muchas sabias y saludables decisiones con la ley de los gatos en su forma original esta ley ofrecía una recompensa por toda cabeza de gato a razón de cuatro centavos la pieza pero más tarde el senado enmendó el artículo correspondiente sustituyendo cola por cabeza y la enmienda era tan adecuada que la asamblea la aprobó tan pronto el gobernador hubo firmado el decreto invertido domicapital en la compra de gatos al principio sólo podía alimentarlos con ratones que son baratos pero pronto aquellos animales cumplieron las prescripciones de la escritura a una velocidad tan maravillosa que su número me permitió adoptar una política liberal y desde entonces los alimenté con ostras y tortuga sus colas a precio legislativo me proporcionaban hoy en día una buena renta pues he descubierto un procedimiento basado en el aceite masacar que me permite obtener tres cosechas anuales me encanta asimismo que los animalitos se hayan acostumbrado de tal manera que prefieran perder la cola conservarla me considero pues un hombre que ha completado su carrera y estoy negociando la compra de una finca sobre el río Hudson fin